Vamos a empezar este domingo con todo miedo, que es el amanecer en este momento en la Ciudad de Buenos Aires. Un día espectacular. No es Ciudad de Buenos Aires, ¿dónde estamos ahora? ¿Esto es Cámara del Tigre? ¿Alguien que me diga? Tigre, tigre. Cámara en el Tigre, entonces, así está empezando el día. Un día que si tenés planes para ir al Tigre va a estar espectacular. Pero a llevarse el abrigo va a ser la clave de este día, porque si bien las condiciones de tiempo van a ser excelentes, a tener en cuenta que el ambiente va a estar bastante fresco. Domingo, Día del Niño, con buen tiempo. Y si hay planes al aire libre, a disfrutarlo. Entonces vamos a ver cómo se van a desarrollar las temperaturas, que en este momento 7.2 es la temperatura en Ciudad de Buenos Aires, y 5.8 nada más la sensación térmica. Máxima de 13 grados pronosticada para hoy, y a la noche la temperatura rondando en 8 grados con excelentes condiciones de tiempo. 7.30, está saliendo el sol en Ciudad de Buenos Aires ahora. Si se puede llegar a ver, genial, pero tenemos un amanecer espectacular. Nos damos un poquito de tiempo y si no te lo voy contando. 7.31, sale el sol. Ahora sí, ya está, salió el sol de manera oficial y así empieza este domingo. Un domingo con excelentes condiciones de tiempo, fresco, pero agradable. Mirá, a ver, tenemos amanecer y en este caso, ¿a dónde nos fuimos? A ver, para que se me vean las placas y te cuento a dónde estamos. Costanera, ahora te vamos a mostrar. Cámara, a pleno en Costanera, viendo el amanecer, disfrutando de este día tan lindo. Y si recién te estás despertando. Sí, a ver cómo va a estar este domingo. Así es, 8 de la mañana. Ahora, mirá, ¿viste que todos quieren hacer la foto tocando la punta del... Mira, ponéle que llego. Ni siquiera con tacos, ni siquiera haciéndole zoom, llego. Pero acá está, así está empezando el día. Se amanece en la ciudad de Buenos Aires. En este momento, 8 y 4 de la mañana, 5, 9 la térmica. Mañana fría, pero con excelentes condiciones de tiempo que se van a quedar durante todo el día. Un día espectacular por delante. Domingo, día del niño. Donde se empieza con buen tiempo y se termina con buen tiempo. Donde empieza frío y termina frío. Va a ser frío durante todo el día. Máxima de 13 grados nada más para hoy. Y a la noche la temperatura rondando en 8 grados. Todo esto justamente es consecuencia del paso de frente frío que ayer provocó gran hizo, una fuerte tormenta a la mañana, etc. Si esto ustedes piensan que es frío, vamos a ver el lunes. Porque el lunes es donde más se va a sentir. Comispa de 2 grados nada más. Un lunes con eso. Buen día. Qué lindo empezar el día así. Los que lo levantamos en el grano. Hola, ¿qué tal? 2 grados. Empezamos la cena. No, no, y pará. Vos porque vivís en Capital. Mirá si vivís en el Gran Buenos Aires. A mí mañana me toca manguerazo, ¿eh? Mañana el auto va a estar ahí. Hay que salir a la manguera y sacar toda la helada porque no podés arrancar. Peor. Y cuando volvés con la manguera, se te volvió a congelar todo. Fuerte con la mañana, frío. Un bafón. Qué bueno. Bueno, mañana prepárate entonces porque te va a pasar eso. Dos de mínima en Ciudad de Buenos Aires. Más baja la temperatura en el Gran Buenos Aires todavía. Así que muchísimo frío en la mañana y máxima de 10 grados nada más. Muy buenas condiciones de tiempo. Pero muchísimo frío, ¿sí? Más que nada los que nos levantamos temprano a poner la actitud. Porque es más de que es lunes. Te levantas temprano y hace un frío. Bueno, actitud es lo que vas a tener mañana. Sí o no. Ah, pero mañana es feriado para muchos. Atentis. Un día no laborable. Claro, un día no laborable. Bueno, nosotros no. ¿Vos venís? Nosotros no. No, para nosotros no. De nunca, pero está bueno porque hay muchos que se van a quedar un ratito más en la cama. Es verdad, sí. Es verdad. Mucha gente sí, claro. Malditos afortunados. Martes, 3 de mínima, 11 grados de máxima. Martes también frío. Bueno, ¿sabés qué? Si te quedás en la cama mañana, el martes cuando vuelvas a trabajar también va a ser frío. Así que ya está. 3 de mínima, 11 de máxima. Ahí saltó el colmillo de adentro. Sí, me saltó la me gusta. Yo no te vas a salvar, no te salvás. Así que frío del martes, recién el miércoles la temperatura empieza a subir un poquitito. Mínima de 5, máxima de 12 grados. Y el jueves, buen tiempo, ya la mínima va a ser de 8 y la máxima de 15. Como pueden ver, las condiciones de tiempo van a ser bastante parejas, estables, con buenas condiciones de tiempo. Pero el frío va a ser el protagonista. Así que a tener en cuenta. Mañana y el martes, los días más fríos de esta semana. Un buen abrigo va a ser falta, pero por suerte, con excelentes condiciones de tiempo. Igualmente tengo buenas noticias. El domingo, Día del Niño, el cielo completamente despejado. Va a estar fresco, sí, pero va a estar espectacular. Y a las 8 y 6 de la mañana te puedo decir que somos Trending Topic en Twitter. Vamos. Así que mira, hace una hora empezó el programa.